Yo me declaro ganador aunque hoy te pierda Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor y hoy te lo pierdes Aunque ahora tengas el mundo a tus pies Aunque ahora estés en brazos de otro amor Aunque te lleves todo por delante No podrás arrastrar a mi corazón Aunque te sobre todo en la vida Y a mi me toque el dolor Por mucho que corras en la pista seré el ganador Yo me declaro ganador aunque hoy te pierda Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor y hoy te lo pierdes Aunque te dañe sin río de amores Aunque miles de soles calienten tu piel Aunque por ti hagan filas los hombres No olvidarás que yo fui quien te hizo mujer Aunque te sobre todo en la vida Y a mi me toque el dolor Por mucho que corras en la pista seré el ganador Yo me declaro ganador aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor y hoy te lo pierdes Juan Joel El ganador Aunque te sobre todo en la vida Y a mi me toque el dolor Por mucho que corras en la pista seré el ganador Yo me declaro ganador aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor y hoy te lo pierdes Yo me declaro ganador aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador Juan Joel Tu ganador Tu ganador Yo me declaro ganador Yo me declaro ganador Gracias.